Ok, vamos con lo nuestro, con lo nuestro, con el fútbol, con el fútbol. Hay videos que yo un poco como que me resisto a grabar, que no los quiero grabar. No los quiero grabar porque... Porque a veces tengo un palpito, ¿ok? Un palpito. Generalmente no me equivoco, generalmente no me equivoco. Son pocas veces en las que me llevo una sorpresa, ¿ok? Y me equivoco. Tengo un palpito y ese palpito no es bueno, ¿ok? No es bueno, no es bueno. Yo pienso que estas eliminatorias tendrían que haber comenzado a principios del 2021 o en marzo del 2021. Pero lamentablemente la Conmebol ha decidido adelantarlas. Bueno, vamos, adelantarlas ya entendemos las razones, obviamente, ¿no? Adelantar el reinicio, a eso me refiero. No el inicio, sino este reinicio. Y jugamos en Asunción, loco, jugamos en Asunción. Contra el equipo de Berizzo, contra el equipo de Berizzo. Paraguay venía ahí, desorganizado. Recuerden ustedes, es un equipo que está conformado en casi un 70% por jugadores de la Liga del Torneo Argentino. No es cualquier equipo. Es un equipo que tradicionalmente nos ha hecho partido. Es un equipo que nos ha derrotado muchas veces. Paraguay es un equipo fuerte, fuerte, fuerte. Tiene toque de pelota. Tiene muy buena retención. Van muy bien por arriba. Una pelota parada monstruosa, monstruosa, criminal, letal. Y lo tienen a Berizzo. Después de tanto caos en Asunción, lo tienen a Berizzo. Berizzo, más que técnico, es un tipo muy organizado. Se organiza muy bien. Maneja muy bien los tiempos. Y cuando una persona maneja bien los tiempos... Escuchen lo que voy a decir. El que maneja bien los tiempos, sabe cuándo dar la estocada final. Al enemigo tienes que irlo observando. Como el cocodrilo que te observa una hora... Antes de embocarte, ¿ok? Berizzo es muy observador. Muy observador. Se toma su tiempo y observa muy bien al rival. Y en este caso, a las ocho restantes selecciones. No solamente a la selección de Perú, sino a las ocho restantes selecciones. Es un sujeto que maneja muy bien los tiempos. No es excusa decir que llegamos... ...sin la orejita, sin Paolo. No es excusa. Perú tiene con qué. Perú tiene con qué. Perú tiene con qué. La plataforma de un equipo es su defensa. No es ni su volante, ni su delantera, ni el arquero. Es su defensa. Los mundiales se ganan por una buena defensa. ¿Ok? El único mundial que se ganó producto de un solo sujeto es el de México 86. Maradona ganó casi solo ese mundial. Es la verdad. Colaboraron con él, pero ganó solo el mundial. Son casos excepcionales. Perú tiene con qué. Perú tiene con qué. Tiene con qué. Porque su defensa es sólida. Es una defensa afiatada, concatenada. Están sincronizados estos muchachos. Se entienden. Saben rescatar el vacío. Cuando aparece un vacío, ya está el otro ahí cubriendo. Hay una armonía. Hay solidaridad en la defensa. Solidaridad quiere decir que tú vas a hacer ese esfuerzo final para el que otro ya no llegaría. Eso es solidaridad. Eso es lo que tiene Perú. Pero no creo que sea el momento de comenzar estas eliminatorias o clasificatorias, como también se le dice, Para Perú. Yo no quería grabar este video. Me escribió mi hermano Ito. Hablé con mi hermano Luisito. Somos una familia futbolera, obviamente. Pero me escribí a Ito y me decía, Miki, mira, comienzan las eliminatorias el jueves y pasa esto, pasa lo otro. Le respondí, y fue muy breve. Jamás le respondo con una sola línea a mi hermano Ito. Pero generalmente nos escribimos tendido, ¿ok? Y solamente escribí Ito me cago de miedo. Me cago de miedo. Me cago de miedo. Y es la verdad, tengo miedo. Tengo miedo, sí, tengo miedo. Lo tengo que aceptar. Me cago de miedo de ese partido. Lo veo a Berizzo ahí hablando con los hermanitos Romero. E indicándoles cuál es el momento para darle esa estocada final a Perú. Pero también lo veo a Garica, visualizando este partido. Mis pronósticos. Van a haber muchos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cómo no entró esa pelota. Si Perú empata, la sacamos barata. Si Perú empata, la sacamos barata. Lo voy a volver a repetir. Si Perú empata, la sacamos barata. Si Perú empata, la sacamos barata. Es la verdad. Esténse preparados. Miren que comenzamos muy mal las eliminatorias pasadas para Rusia 18. Perdimos los dos primeros partidos. Perdimos los dos primeros partidos. Miren que Ecuador comenzó papuleando a rival, a todo rival que se le puso enfrente. Y no clasificó. Es más, terminó siendo humillado por la Argentina en el Atahualpa de Quito. Tres goles de Messi. Hasta el día de hoy lo recuerdo. Un partido medio raro. Este jueves en Asunción, si Perú empata, la sacamos barata. Si Perú empata, la sacamos barata. Perú, Brasil en Lima. Tradicionalmente, Brasil, por eliminatorias, nos ha superado. Brasil es Brasil. No hay nada que hablar. No hay mucho que hablar. Se puede hablar de Colombia, hasta de la misma Argentina, de Uruguay, la catedral del fútbol. Podemos hablar de Bolivia y la falta de oxígeno en el Silesuazo. Hay tantas cosas que hablar. De Chile y sus 25 primerizos años jugando pelota. También se puede hablar de Chile. Una gran Chile, obvio. Ojo, eh. Una gran Chile. Gran equipo. Un gran equipo. Un enorme equipo. 25 años de historia. Es todo lo que tiene Chile. 25 años de historia. No tiene más. Pero tiene un gran equipo. Perú, Brasil. Perú, Brasil. Ese partido es diferente al de Asunción. Gracias a Dios venimos de ahí, rozarnos con Brasil en tres oportunidades. Si no me equivoco, el 2019, ¿no? En tres oportunidades. Es interesante. Haber jugado con Brasil en tres oportunidades. En un periodo, en un ciclo de 12 meses. No está mal. Eso le hace bien al equipo de Gareca. No hay mucho que hablar. Brasil es Brasil. Perú está bastante bien constituido. No importa que falte Paolo o la orejita. No importa. Perú tiene con qué. Pero tiene con qué como para empatar con Brasil. No más. ¿Ok? Tiene con qué como para empatar con Brasil. Otra vez. And there we go again. Con Brasil hay que empatar en Lima. Hay que buscar la victoria, obviamente. Hay que buscar la victoria en Asunción, obviamente. Pero con Brasil suficiente con empatar en Lima. No es necesario más. No es necesario más. Con Brasil suficiente como para empatar en Lima. Con empatar en Lima, mejor dicho. Después ya veremos en Bahía, en Santa Catarina, en Sao Paulo, en Río. Donde nos toque jugar. Rescatar otro empate. Para repartir puntos con Brasil. En Lima suficiente con empatar. No hay que buscar más. Hay que buscar la victoria. Pero en términos de ser realista. Loco, ponte frente al fecho. Y ve lo que se viene después. ¿Qué es lo que esperas de este partido? Suficiente con empatar con Brasil. Suficiente con empatar con Brasil para que la videna se calme. Que se calme la videna. Porque después se nos viene Chile y se nos viene la Argentina. Suficiente con empatar con Brasil. Si empatamos con Brasil en Lima, la volvemos a sacar barata. Pero uno puede volver a perder con Brasil como pasó en las eliminatorias pasadas para Rusia 18. Perdimos 2-0. En Lima. Perú por lo menos tiene que buscar el empate. Estos son mis pronósticos. Si Dios se pone la bicolor, empatamos en Asunción. Y si Dios tiene un poquito de misericordia con Perú, empatamos en Lima. Perú debe buscar la victoria. Pero un empate es suficiente. Es suficiente. Yo soy una persona de ventas. Entiendo de números. Un empate en Lima con Brasil es más que suficiente. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.